¡Buenos amigos! Bienvenidos a nuevo a Truck Driver A última actualización, versión 1.12 Cuidado, cuidado con esa última actualización No la uséis en partidas vuestras En mi partida de la serie es esta, la segunda Viernes 15 de mayo, se me actualizó ya ayer la versión 1.12 Entré a jugar y se me bugueó Perdí toda la partida, no es coña, ahora os lo voy a enseñar Entonces me creé una nueva para ver que pasaba Y sí, en la partida nueva, que solo fue, ponéis 26 minutos, fue un poco más Pero bueno, sí que me fue todo bien lo que metieron de la actualización Con lo cual, esta otra parte que tengo aquí arriba es de una partida de pruebas Voy a mostraros lo que pasa si jugáis con la versión 1.12 Esto, evidentemente, el juego, yo estoy hablando en Play 4 No te da la opción de jugar en tu partida anterior sin el 1.12 O sea, sin actualizarse, con lo cual, blanco y en botella Requiere la actualización 1.12, requiere iniciar una partida desde cero Sí o sí Esta que es la mía de la serie, voy a tener que borrarla Y ya lo que hay El vídeo te ha llegado ayer, pero ayer no pude grabarlo Fue de noche cuando me enteré de esta movida Y grabé un vídeo, grabé el vídeo En la partida 3, digamos, mostrando La actualización, ¿no? Lo que incluyo, y fue cuando me di cuenta que me jodí la partida Dicho esto, voy a cargar esta Que es la que tengo yo de pruebas Se me va a crasear, se me va a joder la partida Pero no pasa nada Es la que tengo de pruebas Con lo cual, simplemente, es para mostrar lo que pasa Si a alguien más le ha pasado ya Antes de ver este vídeo Yo no lo subí antes, no pude Se me fue el tiempo y me pidió el toro Me gustaría que lo hice por comentarios A ver si soy el único O también os ha pasado esto que vais a ver a continuación Yo que hago la partida La partida ya está empezada Antes del 1.12 Antes de la actualización Con lo cual, vais a ver ahora ¿Qué han metido? Si a simple vista Pues supongo que Cosas que no nos daremos cuenta Pues como Renderimiento Rendimiento No, renderimiento Rendimiento Pues mejoras Como gráficas Sombras Cosas movidas que no nos damos cuenta Han metido en la rueda Una nueva versión Que es ¿Qué era, tío? ¿También en la rueda de nuevo? Vale Tu camión está gravemente dañado Ya fue una partida Que estuvo haciendo el zoquete Por aquí y tal Mira, de abajo a la izquierda Está el símbolo de cama Que no lo teníamos Tengo las ruedas El estado del camión Creo que sí que ya estaba ahí más o menos El mapa sigue más o menos ahí El símbolo de combustible Sigue donde estaba Vale, y en la rueda tenemos Ah, pero aquí tengo el volante Que con el G29 En la rueda tenemos Esta opción de cámara Que yo esta opción de cámara No sé cuánto tiempo lleva Pero no lleva mucho Así que yo me apaño Mejor con el mando Con el G29 Ahí Esta cambiar de cámaras nueva Que es lo que hacíamos antes Con el R3 Vale, voy a ir al mecánico Vale Yo en el mapa no observo nada nuevo El nuevo todo esto Es que mirad todo lo que tengo aquí Este es el mapa de prueba Aquí tenía todos nueves Esto es nuevo Todo de misiones cumplidas Con Andri Con Charlie Bum, 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 bum Y me sale el tío True Driver Tío Uno Ese es el culpable de la partida El señor tío No sé que no va a joder Toda la partida Pero me tiene que haber salido El tutorial Y no me sale Con lo cual Quiere decir Que como ya lo hice en la otra Lo cumplí Y voy a Me sirve el tutorial Para las tres partidas Pues no lo sé muy bien Porque me debería salir un tutorial Me voy al taller Esto está como siempre Que yo sepa Mapa Lo único que he notado Que han puesto más talleres Dos talleres más Como es este caso Aquí no había taller Pero para poder usarlo Tienes que gastarte Veinte mil euros Yo mi partida con la manta No leí el texto Y me lo gasté El resto del mapa Sigue igual Los mismos puntos de venta Y demás Yo no he visto cosas nuevas Que iba a dar algo nuevo Por ahí No me doy cuenta Pues seguramente Vamos a ir al taller aquel Vale Círculo del volante Options Taller Lo del modo foto y demás Creo que ya estaba Jubilería Para poder hacer la foto Con el logo Que fue la foto Por Twitter y demás Pero digo En el Vamos a repararlo Reparar todo Ya me habrá cambiado Neumático Es verdad Si Podemos reparar Reparar todo Ah coño Creo que hay algún nuevo cambio Por favor Yo que simplemente quería Mostrarnos eso Lo que pasa La partida De momento No me está pasando Yo creo que es porque Ya cumplí un tutorial Es que en la otra partida No me dejaba hacer el tutorial Puedes enganchar un camión Y a mí no me aparecía Ese camión Para enganchar Con lo cual Está el tutorial Iniciado Tú te harías que hacer Sí o sí La primera vez que juegas Con esa Ah mira mira Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¿Ves? Ese tutorial Que está saliendo Que ahora mismo Pues arriba Le dame la bienvenida Pequeño tutorial Tienes que hacerlo Sí o sí Y es el culpable De que perdáis la partida Ya que va a pedir Enganchar un remolque Que ese remolque Con una partida nueva Si sale ese remolque Para enganchar Pero una partida ya veterana Como es este caso Ese remolque No sale No está Primero arrancamos el motor Vale Nos va a decir Que el motor Hay que arrancarlo Con la boleta Hacia abajo O abriendo la rueda Ahora quiero rodar la llave Pero bueno Yo soy de arrancarlo Cruce ya para abajo Vale Entonces Mira me está saliendo Ya me estaba yo preocupando Decir me cago de Que perdiera partida Por un fallo mío No 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 Es un fallo De la actualización 1.12 Entonces a ver si Trabajan en ello Y lo soluciona Mi recomendación Que decís una partida Desde cero Y las vuestras Las dejéis paradas Hasta que se parche Que supongo Que tendrán que parchearlo Porque al igual que me ha pasado A mí Por la otra pasaba Más gente Y gente que pues Que les mande e-mails El reporte cosillas Vale Controles del camión En este caso Estamos con el volante Y dice Bueno pues girar Acelerar Y frenar Nos vamos Nos ha marcado en el GPS Una ruta Y que han metido Un lobo de cero Pues mira Ya han metido Ahora no sale Pero ahí abajo Nos va a salir Un indicador de velocidad Julería que debería salir Yo mi partida Mira ya lo visteis Ahí abajo a la derecha Ahora está mi marca de agua Pero cuando estéis viendo este vídeo Esa marca de agua mía De mi logo del canal Digamos va a estar arriba a la izquierda Con lo cual vais a ver Es el símbolo de 30 Eso es nuevo Eso es lo que llevo pidiendo yo Muchísimo tiempo Al igual que yo Pues más gente Lo habrá pedido O simplemente pues Se les habrá ocurrido a ellos Ojalá sea porque Lo haya comentado yo Pero no somos Tan cracks Concido así Mirad el camión No está Aquí debería haber un trailer Os voy a subir por la tarde del vídeo Voy a subir el vídeo Para que veáis Que una partida desde cero Aquí hay un trailer Aquí no tengo yo ahora mismo Como el morro en esa mancha del suelo Hay un trailer Entonces por eso requiere Que me hicierais una partida desde cero O perdéis la partida Esta partida se va a quedar ya así O sea que yo ahora me salga Y vuelvo a entrar Ya hizo el auto-save Que no se puede desactivar el auto-guardado Otra cosa que también se debería mirar Que ponga un auto-guardado manual No automático O que sea más espacioso Pues cada 20 minutos O cada Que hagas una entrega Que hagas el auto-save O tengas tu opción de hacerlo manualmente No está El camión Por lo cual esta partida Pum Perdida ya ahora mismo Entonces me voy a dar una vuelta Simplemente para que veáis Lo de la velocidad Que está muy chulo Ese detalle Si pasamos de 30 kilómetros por hora Ahora igual no me sale Porque no llevo ninguna Solo sale cuando llevas Cuando vas en misión En este caso Igual si Se me ha bugado la partida Ya la he perdido Este ya Para que veáis Ya no puedo ir a ningún lado Mira me viene aquí Misión Engancha remolque Como no puedo engancharlo Mira Voy a intentar ir al taller Que antes me dejaba ir al taller Botón options Taller No puedes entrar en el taller Durante el tutorial Vuelve más tarde Partida Jodida Va a ser la carretera Y sale lo de la velocidad Para que veáis Cuando paso de los 30 Lo que pasa A ver estas cosas Ya vais a verlas también En el otro vídeo Ya que Tengo lo mismo subido Al otro vídeo Vale no me sale No me sale la velocidad Porque Se me ha bugado O si me sale Me saldrá Venturratín A ver Nada no sale Como supuestamente Estoy allí Para enganchar el camión No detecta el juego Ya estamos en carretera Con lo cual no me sale Lo del límite de velocidad Es simplemente deciros Que cuando va Si está limitado a 50 Vas en 50 o menos El logotipo de la velocidad Sale en blanco Con el círculo en rojo Con una señal normal y corriente Y cuando paso de 30 Se pone el fondo en negro Es un puntazo Esa velocidad Es una cosa que llevo viendo Hace tiempo Vuelvo a repetir Que Que la han metido ahora Por fin Son pijaditas Pero que molan También molaría Pues turnar Un alarma sonora Con pasas de 50 Con un sonido Con plan GPS Que te avisa Que vas por encima Del límite Son palabras mayores Nada más Vídeo muy cortito Espero no haya llegado tarde Espero no hayáis perdido Vuestras partidas Si es así Lo siento mucho Pero si o si Os toca empezar de cero No sé que me pita Pero supongo que a mí no sea Porque como me baje Te estampo las burgonetas A la Peugeot Partner Contra la pared No está tíos El remolque no está Y se ha carachado Si he llegado tarde En el vídeo Lo siento mucho Si no he llegado tarde Hazme caso Empieza la partida desde cero Para que disfrutes Realmente del juego El tutorial El tutorial ha llegado tarde El tutorial ha llegado Cuando salió el juego Te está explicando Por los conceptos básicos Del juego Como tienes que enganchar Un remolque Como tienes que entregar El remolque Como se maneja el vehículo Como manejas la cámara Como manejas el zoom Como lo arrancas Llegó ahora No hay que Salir de ahí ¿Ya llegó? Llegó Punto Tarde Pues sí Pero es lo que hay Pero también puede haber Advertencia Deseado Con un cartelito Si va a iniciar partida Se recomienda Una partida desde cero Para no perder los avances Yo no os miento Voy a salirme Voy a volver a entrar Voy a entrar a mi partida Para que veáis Aunque pongáis Salir sin guardar Se autoguarda Voy a entrar a mi partida De la serie Para que veáis Que la he jodido Simplemente me ha quedado Donde estábamos ahora Buscando el remolque Y que no está Entonces inicie una partida Es esta Mi serie Tenía 25 mil pavos Perdí también 25 mil pavos O sea, compré un taller Pensando que no había autosave Y va, voy a comprarlo No, lo compré con la manta Bueno No le di bien el texto Lo que sea X Vais a ver que estoy Donde el taller Buscando el camión Con lo cual Esa partida la he perdido Tengo que iniciar La que grabé Desde cero En la que hice Tutorial completo Y ponerme al día Llegar hasta la mía Con lo cual voy a tener que hacer una foto A todas las misiones Que ya tengo hechas Para imitarlo Tengo que darme caña Lo de fuera de cámara Igual subo algo por ahí Por el medio Si me doy cuenta de algo más O si actualiza Y demás No creo que la borre Igual de borrar Igual borro esta Que os enseñé Hace un ratito Mira donde estoy Engancha el remolque Me he venido aquí Donde el bob Al digo Así es que está aquí el remolque No, no, no está No está el remolque Ni en bob ni en bab Y en la otra tampoco está Debería salir aquí El punto de Punto de enganche Que está aquí abajo Y no, está Ni me deja ir al taller Ni nada No está El remolque Por ningún lado del mapa Otro taller Es lo que hemos visto El otro No me quiero extender mucho más Simplemente Pues eso Voy a tener que hacer foto A esto No sé Está en lo de tutorial Engancha el remolque Mirad Todo lo que teníamos hecho 9, 9, 9, 8, 7, 4 Y tío el 1 Que me salió Cuando yo iba Voy a hacer el tutorial Va Me pareció raro Que me saliera el tutorial Con una partida ya tal Pero bueno Es lo que hay Es una pena Una pena Pero hemos perdido este camión Perdido todo Lo dicho Espero haberos ayudado Si llego tarde Lo siento mucho Tiene que haber Ya estaba el vídeo subido Pero no me dio tiempo Y yo no sé Si igual a muchos de vosotros A través de las redes sociales De Soedesco O de Truck Driver Ya sabéis esto Yo no lo sabía La verdad que Y si no lo sabía Pues mi amigo Canario Puro Es el que siempre A mí sabe de todo Tampoco lo sabía De hecho le avisé yo Le dije Ten cuidado Inicia la partida desde cero O la tuya la pierdes Deja la tuya apartada Juega con la otra Hasta que lo arreglen No sé en cada hora Que la ha quedado Pues se lo puse A través de la play anoche Y ya me iba yo por la cama Con lo cual No sé si me habrá contestado Algo así No todavía no lo he mirado Lo dicho Truck Driver Versión 1.12 Cuidado Cuidado con ella Si os ha pasado ya Por favor ponémoslo Por los comentarios Para saber que no he sido Yo el único Que ha sido más gente Y si no os ha pasado ya Hacerme caso Y empezar la partida Desde cero O simplemente Dejar de jugar Hasta que lo arreglen O la partida Lamentablemente En mi caso Yo la he perdido Y supongo que vosotros también Ah pero ahora Del modo foto Creo que ya lo sabréis Pero bueno Tercera persona Campo de visión Tiempo La hora del día Si quieres que sea Más soleado Menos soleado No sé qué Menos niebla Todo eso ya son rollos vuestros Y bordes Logo Eso está guay tío Y ahora con el triángulo Lo ocultas Lo que no sé Con qué botón Le doy para que haga clic clic No tengo ni idea Con qué botones Pero bueno Está bien Lo he dicho Cuidado con la versión 1.12 Si os ha pasado Hacemoslo en los comentarios Y si no Hacerme caso Y partidas de cero No me enrollo más Chao